hola que tal amigos en esta vez les vengo a enseñar cómo hacer esa moldura en esa puerta es un bonito detalle es hecha de cemento con plantillas las plantillas son hechas con tubo en la descripción del vídeo encontrarán cómo hacer o más que todo qué plantilla usted para hacer esa moldura iniciamos con el procedimiento primero se hacen los resaltes utilizando clavos y alambre que para que queden más fijos ahí puede verla ese resalte que está terminado la moldura del centro se lo colocan los clavos y después le colocamos el alambre dulce para que quede aún más fijo que no se vaya a despegar la moldura como pueden ver esa fue la plantilla que utilicé en la descripción del vídeo encontrarán la medida de cada plantilla y Es un video un poco extenso pero es una moldura bastante grande Entonces les recomiendo que me adelanten el video que vayan viendo paso por paso Para así ustedes puedan hacer una moldura igual o similar a la que están viendo En la parte de arriba estamos viendo que hay tablas, unas reglas colocadas Para hacer la vuelta de la media luna que está al centro de una pulgada de grosor Usé manguera para que me fuera fácil hacer esa vuelta Ahí ya está repellado Con una pulgada de repello Ya está terminado Vamos a proceder a retirar las reglas ¡Gracias! 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 Pueden acortar el molde para que pueda quedar el molde que está rozando la regla Para que la regla nos sirva de guía para poder que quede una moldura uniforme! Como pueden ver se cortó y ahí puede deslizar encima de la regla Esa máquina que yo estoy utilizando tiene media pulgada entonces necesito pegarla para que puedan hacer una pulgada y así la misma gra que coloque me pueda servir de guía para hacer la moldura en esa media luna Esa parte que estoy marcando es donde voy a ubicar los clavos La parte más gruesa donde van a llevar la moldura más gruesa Se colocan los clavos Puedo utilizar clavos de 2 pulgadas Puedo utilizar clavos de 2 pulgadas En marcha Puedo usar clavos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda déjenmelo en los comentarios y estaré respondiéndole de inmediato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te invito a que veas el video. Ahora vamos a proceder a pulirlo Siempre utilizo arenilla y cemento, siempre el 50 de 50, mitad y mitad Esa es la proporción que se utiliza, o al menos aquí pues, en esta zona No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!